Soy Marta Benjamín, geóloga de mina de Cobre, Panamá. Comencé en Cobre, Panamá en 2018 como pasante de geotecnia. Ahora estoy trabajando en el departamento de geología. Nuestro proceso minero empieza con la perforación, que determina qué tipo de materiales existen en el subsuelo. Nosotros somos los encargados de la calidad del material y somos quienes entregan a los demás departamentos qué tipo de material van a utilizar para el minado. La geología es sumamente importante porque todo empieza con geología, desde la exploración hasta el minado final. Somos quienes se encargan de determinar el material, pero todo empieza con la curiosidad de un geólogo. Gracias a la geología de exploración descubrimos potenciales áreas de interés para iniciar el proceso minero. Luego de que el equipo de perforación y voladura nos entregue el diseño final de la malla, nosotros nos encargamos de identificar el material existente dentro de ese perímetro. Como geólogos también realizamos lo que es el logueo o interpretación del mineral contenido en las rocas. Esto también es una muestra de lo que sale en la perforación reversa, el letrito, y nosotros evaluamos qué tipo de material existe en él. Lo que más me gusta de mi trabajo es tener la posibilidad de convivir con otras personas de diferentes nacionalidades y con aprender de ellas. Porque uno llega aquí a este lugar tan lleno de gente diversa que terminas aprendiendo como si fuese una segunda escuela. Ser parte del equipo de Cobre Panamá es sentirse orgulloso y sentir que tienes la capacidad de estar en un proyecto tan grande y tan ambicioso y poder crecer junto con él y demostrarle al mundo de lo que somos capaces aquí en Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!